Sabes bien que fue un engaño, lo que me hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo tratas de buscarme después que tú me traicionaste? Ahora tengo que alejarme, busqué la forma de olvidar Vamos a cukrir ¡Ay, que nombre! ¡Ohhh, señorita, she is beautiful! ¡We the best music! Hey, that's our song, and I'll thank you everybody for what you're doing ¿Te cuidao? Oh, na, na, oh, na, na Another one Oh, DJ Khaled Why, oh, why You stand, you stand